Estimados profesores y estudiantes, un cordial saludo. Como rector de la Universidad San Marcos, deseo comunicarles que seguimos creciendo en calidad e innovación tecnológica. En el grato anunciarles que continuamos evolucionando en nuestro sistema de aprendizaje virtual. La reciente adquisición de Canvas, plataforma de última generación, utilizada por muchas universidades y compañías prestigiosas del mundo, nos incorpora a una comunidad de más de 12 millones de usuarios virtuales, quienes día a día adquieren más y mejores conocimientos, demostrando altos índices de satisfacción en su aprendizaje. Esta nueva tecnología se traducirá en aulas virtuales más interactivas, confiables y amigables. Permitirá además un acceso en cualquier momento, lugar y desde dispositivos móviles, así como un mejor seguimiento y servicio a ustedes como estudiantes y docentes. En este sentido, Canvas nos garantiza un aprendizaje y servicio de calidad. Los invito entonces a continuar disfrutando de estos esfuerzos para que con positivismo y entusiasmo construyamos juntos una mejor educación. En la Universidad San Marcos, creemos en vos.